Mi madre que me guía, oh madre querida, te agradezco por haberme dado la vida, por brindarme tu cuidado y protección, por ayudarme sin ninguna condición. Eres tan maravillosa que momentos difíciles he tenido que pasar, pero con tus sabios consejos he podido continuar. Eres una madre genial, porque siempre te preocupas de mi bienestar. Me escuchas, me guías y me comprendes. Eres mi guía, madre querida. Adiós, oh madre. Quiero yo agradecerte por la bendición tan grande que me dio al yo tenerte. Pues él sabía que yo necesitaría a alguien como tú, oh madre, mi consejera y mi amiga. Que me cuidas desde que era yo un niño y que todavía me mimas con tus besos y caricias. Quiero que sepas que aunque somos diferentes, lo único que no cambia es este amor tan fuerte. Que fue sellado en el cielo y para siempre. Te amo tanto madre mía, bendecía seas por siempre. El tiempo pasa, ya no soy el mismo niño que con la mayor ternura en tus brazos estaba. Yo te agradezco tu dolor y sufrimientos, todo cuanto soy ahora, solo a Dios y a ti agradezco. Quiero expresarte a través de esta poesía, todo el orgullo tan grande que siento de ser tu hijo. Tú eres mi todo, mi inspiración de cada día y el tesoro más grande que me ha dado la vida. Comparte este mensaje con tu madre y todas las madres del mundo. ¡Gracias!